A bailar Esa nena linda se jara bailar Yo sé por qué baila la nena Yo sé por qué quiere bailar Pues es un cerrito compacto Y como la muerte se jara Bada, quiebrada, mucha ansiedad En todas las fiestas no para de bailar Esa nena linda me quita Más no vas un cuerpo a meter a bailar Mira, mira, mira cómo baila esa nena Mira, mira, mira cómo baila la morena Yo sé por qué baila la nena Yo sé por qué quiere bailar Pues es un cerrito compacto Y como le amo, no sé cuándo Baila la quebrada, muy sensacional En todas las fiestas no para de bailar Esa nena linda me queda enrutado Al mover su cuerpo a meter a bailar Mira, mira, mira cómo baila esa nena Mira, mira, mira cómo baila la morena Mira, mira, mira cómo baila esa nena Mira, mira, mira cómo baila la morena Bueno, bueno, tuvieron la nena, gracias Yo sé por qué baila la 4 Mira, mira, mira cómo bailar ¿Qué Bartas? No, la tarda